Hola, hola mis amigos, buenas tardes a todos y a todos ustedes, todos mis amigos, el gallo pavo, el gallo del corrido, cantante y compositor aquí del puerto de Acapulco, mis amigos nos venimos a grabar la bonita playa de Caleta y vamos a grabar su segundo vídeo de la playa de Caleta, hoy dominguito alegre 9 de junio, 9 de junio 2024, así que los invito a ver este bonito vídeo, así que síganme pues. ¿Ya ni se acuerdan si hicieron una vez? ¡Gracias! 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 Miren amigos como está llena la playa de Caleta, ese es por ese lado pero por el otro lado también, miren. ¿Cómo estás, mi brother? Es el pavo gallo, gallo pavo. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios que estamos rascándole, mamá. ¿Tú tomas fotos, ah? Sí, fotos de la foto. Ah, mira. Ahí está. Ahí la foto del recuerdo, pues. Sí. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Está llenísima la playa de Caleta, amigos. ¿Qué es? Bien, bien, bien. Dale. Ahí. 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 Vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay! ¡A la vista! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Muy bien mis amigos, llegamos al final de este video de la playa de Caleta en su segundo video Nos vemos en el siguiente video, saludos para todos